La vida no tiene valor, si me falta tu amor Me siento yo morir, si tú te vas, ¿por qué daría? Oh, la sangre de mis venas, ¿por qué daría a mi vida? Yo te lo digo cantando a ti, yo te lo digo bailando, yo te lo digo cantando Las penas que estoy llevando yo